¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LoL para aquella gente que está en un elo, está bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su microgame y su microgame, ¿vale? Algo muy importante. Para ello, le puedes contactar conmigo en la descripción. Tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram, ¿vale? Me habléis por ahí y contactéis conmigo. En la descripción también tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Seguirme y todas esas vainas, suelo jugar con subs. Y también tenéis el link de G-Best, ¿vale? Que es un complemento vitamínicos y una bebidas energéticas. Echarles un ojo porque merecen mucho la pena. Y ahora, ¡vamos con los top! Vamos a ir ahora con los 5 mejores top, ¿vale? Empezando con el primero que sería Darius. Evidentemente, Darius sí que es verdad que lleva muchos parches, que ha decaído bastante, pero bueno, sigue siendo un personaje que lo revienta, ¿vale? Si eres bueno con Darius, revientas. Evidentemente, cosas como el CC y demás joden bastante y por eso se juega con Flash y Fantasmal, ¿vale? Porque por mucho CC que te metan, gracias al Fantasmal, es complicado que se escapen de ti y es muy fácil escapar, ¿vale? Por si te tanquean o por si en el medio de una team fight tienes que salir por patas, etc. Es un personaje con muchísimo daño de la pasiva. Daño en área por parte de la Q, que encima luego se termina curando una salvajada, sobre todo en team fight. Porque a cuantos más pilles con el tema de la Q, mejor. Luego el tema de W, que es un CC. Luego el tema de la E, que es otro CC que encima te... Digamos que te... No es que tenga mucho rango, pero te atrae. Y luego el tema de la R, que como te la agité con la R, luego consigue el máximo de cargas y te cagas. Se puede llegar a hacer pentakills muy fácilmente. Y además es un personaje que tampoco requiere muchas mecánicas, ¿no? De saber mucho, así que lo suelo aconsejar bastante. En cuanto a las runas, estás jugando ahora con el Conquistador 100%, ¿vale? Darius es un personaje que las pelea las suele alargar, así que al final terminas peleando durante un buen rato y para el Conquistador es perfecto porque vas consiguiendo cargas y con el máximo de cargas haces mucho daño y encima robas bastante vida, así que perfecto. Y en cuanto al tema de los ítems, estás jugando con cortasendas, ¿vale? En este caso sería el Mítico orientado a... Te ralentizo, te hago bastante daño y voy muy agresivo y ya no solo a uno, sino a varios. Me dio una team fight, un buen cortasendas y jode bastante. Está más enfocado al Darius full daño, ¿vale? En plan, te voy a joder porque tengo la superioridad, ¿vale? Porque estoy mucho más roto que tú y estoy más fuerte, así que voy a por ti. Y luego como segundo, como otro ítem mítico, el desgarrador divino, ¿vale? Me salió eso en inglés el nombre. El desgarrador divino, ¿vale? Que es... Digamos que está más enfocada contra campeones tanques, ¿vale? Porque depende de la vida máxima y demás. Así que digamos que uno es más tirando a full daño y otro es más tirando a si el equipo enemigo tiene tanques o si tu rival es full tanque y tal. Entonces ahí sí que tienes que mirar cuál te termina rentando más, ¿vale? Dicho esto, como segundo campeón, Fiora, ¿vale? Un personaje con el tema de las marquitas, ¿vale? Que es la hostia. El deslice, la cool que la tienes cada nada y si das las marquitas consigue a más de curar, te hace más daño, te corres mucho más. Está bastante bien. El tema de la W, ¿vale? Que la gente subestima muchísimo y yo creo que es de lo mejorcito del juego porque muchos campeones del juego tienen CC. Una buena W y les anticeceas, ¿no? Es en plan, te quitas el CC y encima les das a ellos, se lo metes a ellos. Entonces, esto no es al enemigo y entonces le revientas. Mucha movilidad, muchísimo daño, mucha velocidad de ataque y para pushear es muy buen split pusher también, ¿vale? Para romper torres, pushear líneas y además es increíble. Y como duelista, pues es de los mejores que hay en el juego. En el uno contra uno es muy complicado derrotarla. Y luego contra ranqueos no es del todo mala, pero por eso, por el deslice, el anti-CC de la W, quieras que no es... Son muchas cosas a tener en cuenta. En cuanto al tema de la runa, se juega o bien con una fiora... Si ves que la pelea se va a alargar mucho y quieres ir con una fiora más tirando a daño, pues se suele pillar el conquistador. Como os dije, vas acumulando cargas. Con el máximo de cargas se hace mucho daño y te curas bastante. O con garra del inmortal. ¿Por qué? Porque el garra inmortal, digamos que en un enfrentamiento haces daño en el uno contra uno, pero también te vas curando y también vas consiguiendo más vida máxima. Al final terminas aguantando un poco más, ¿vale? Digamos que uno es más agresivo y garra inmortal, por ejemplo, sería más defensivo. Y en cuanto al tema de los ítems, viene así lo mismo. Desgarrador divino y el corta senda, ¿vale? Corta senda sería para una fiora full agresiva y que además le viene muy bien a fiora este ítem. Porque le ayuda mucho a dar en la marca del enemigo. Porque si tú ralentizas al enemigo, te es mucho más fácil moverte para darle justo donde esté la marca con el tema de la Q. Así que a la fiora le renta bastante más. Y luego ya el desgarrador divino, si te ha tocado un tanque de la host y tal, pues bueno, para hacerle counter viene muy bien. Además, pensad que después de hacer una habilidad, haces más daño gracias al desgarrador divino. Y eso se nota mucho en un personaje como fiora que está todo el rato tirando Qs, ¿no? Que está tirando de continuo habilidades. Después de la habilidad, toma daño. Como tercer campeón, Malphite. Sinceramente, Malphite siempre ha estado bastante bien y tal, bastante top. Pero ahora mismo está subiendo bastante en cuanto al win rate y demás. Por una parte, vale pensar que Malphite es un personaje que ya solo la pasiva le hace aguantar más. Así que en fase de líneas aguanta bastante. Y por ello en la teamfight luego aguanta que flipas. Tiene una Q con lo que puede llegar a pokear, aunque ahora está mucho mana y hay que tener cuidado. Pero bueno, si lo juegas con cabeza y tal, puedes llegar a pokear y tocar mucho los cojones. Corre muchísimo. Además de ralentizarte, ya no es que te ralentice, sino que te roba la velocidad. Y entonces él corre mucho más. Tú vas todo lento y él corre mucho. Por otra parte, tiene daño en área de la W, es daño en área de la E, baja la armadura al enemigo. La R, una buena R en una teamfight, levantas a varios y haces un engage de la hostia. Puedes ayudar a tu equipo a lo bestia. ¿Por qué? Por el tema de la R. Una buena R en una teamfight con Malphite es GG. En cuanto al tema de las runas, se suele jugar o bien con Garra del Inmortal. Si quieres ir con un Malphite más tirando a tanque, full tanque, ¿vale? Mucha vida máxima, que aguante línea y demás. En cambio, si quieres jugar con un Malphite que va a estar pokeando desde el principio, pues cometa arcano, ¿vale? Tiras una habilidad, que hago un cometa del cielo, pa, toma la hostia que te llevas. Sin más, además con la Q es muy fácil, porque como ralentizas con la Q, el cometa es complicado de esquivarlo. A no ser que seas una fiola y tengas mucha movilidad, el cometa al final te lo termina comiendo. Así que está bastante bien. En cuanto al tema de los ítems, se suele jugar o bien con Guantelete de Fuego Escarchado o bien con el Quimiotanque. Por una parte, el Guantelete de Fuego Escarchado es un ítem bastante efectivo para meter CC al enemigo, ¿vale? Es un CC de continuo. Lanzas una habilidad, vas al enemigo, toma hostia, pum, te ralentizo más. Seguimos, lanza habilidad, pum, toma hostia y te vuelvas a ralentizar. Y así cada X segundos. Llega un momento en el que es puro CC. Si ya tienes el tema de la Q, luego es puro CC. ¿Por qué? Porque además, mal fe, quieras que no, tiene habilidades casi de continuo. Sobre todo el tema de la Q y tal. Tampoco es que tenga un CD super bestia. Al principio sí, luego ya menos. Entonces este ítem ayuda bastante. Ya no es solo eso, sino que además de que consigue la pasiva de inmolar, que es para hacer daño en área y tal. Y por ello, solo con esta cerca suya le quemas. Entonces para pusear líneas está bastante bien. Está el Quimiotanque, ¿vale? Objeto que tú la activas, sales corriendo a lo bestia. Entonces, pues bueno, digamos que no te esperan. Para un personaje que con una R se mete en medio de una teamfight. O para iniciar las teamfights, ¿vale? Para hacer engage, para convencerlas tú. Malfeite es la hostia. Y con Quimiotanque va bastante mejor. Así que ya depende de la situación en la que os encontréis. Pues podéis pillar uno u otro. En cuanto al cuarto campeón. Riven. 100%. Riven está escalando super bien. Está bastante rota. Es un personaje con muchas mecánicas. Es muy divertida, pero tiene muchas mecánicas, ¿vale? Si no la sabes usar bien, no está tan bien. Pero si la sabes usar bien, es bestial. No es como Darius, por ejemplo. Que Darius está muy bien. Y si no sabes usarlo, pues bueno, sigue estando bien. En cambio, Riven no. Riven tiene sus mecánicas. Tiene la triple Q. Tiene el tema de la W. Tiene el tema de la E. Son muchos deslices. Mucho movimiento. Tienes que saber cuándo entrar o cuándo salir. Cómo vacilar al enemigo. Y cómo hacer cancelaciones de animación. Gracias al tema de la pasiva propia y los básicos. Ahí hay que tener un poco de conocimiento, ¿vale? Y hay que tener unas mecánicas contundentes. Luego el tema de la R. Daño en área. La hostia. Pero bueno, en cuanto a las runas. Conquistador siempre, ¿vale? Por el hecho de que fue un personaje que es habilidad básica, habilidad básica, habilidad básica. De continuo. Entonces escala muy rápido el Conquistador. Y al final termina haciendo mucho daño. Y se termina curando bastante. Y en cuanto al tema de los objetos. Se juega siempre con chupa sangre, ¿vale? Al menos en el meta actual el chupa sangre con ella es bestial. Porque te metes a full pa, pum. Y encima metes el daño del chupa sangre. Que así haces muchísimo más daño. Gracias a ello terminas teniendo más sustain y demás. Y luego se suele jugar también con cuchilla negra, ¿vale? Como otro ítem que casi siempre se juega con ella. Para reducir la armadura del enemigo. Sobre todo contra tanques viene fenomenal. Y luego hay otros ítems como baile de la muerte. Que es perfecto para... Digamos, para prolongar la vida de Riven. Para que no te gusten tan rápido. Porque Riven es un personaje que a lo mejor como te piden te revientan. Pero gracias a ese ítem aguantas un poco más. Y gracias al tema del CC que tiene de continuo. A la movilidad de continuo que tiene Riven. Digamos que le puede dar la vuelta a la tortilla. Como siempre digo. Y como quinto y último campeón. Quería meter a alguien de rango que estuviera bien en el meta actual. Y encima fuera AP. Kale. En serio. Bestial. Además de que está la tier SS más. Si no me equivoco. Tiene un winrate bastante efectivo. Se juega bastante. Es un personaje muy barato. Pillarlos, coño. Ya os lo pilláis si lo probáis. Pero más es un personaje que en early game. En fase de línea. Si que es verdad. Que es un poco plof. Tiene algo de rango. Pero no mucho. Hasta que no le vayan saliendo las del culo. No hace mucho. ¿Vale? Que digamos. Luego ya consigue mucho alcance. Daño en área. Y su puta madre. Al final te empieza a hacer así con las spas. Y revienta a cualquiera. Luego con la R. Te haces invulnerable. A ti o a un aliado. Que dan espadas del cielo luego. Hace más daño. Mucho daño en área. Para bucear en la hostia. Para pocares bestial. Pero es eso. ¿Vale? En early game. Mientras vaya evolucionando la partida. Digamos que va escalando a bien. Así que os aconsejo aquí el 100%. Se suele jugar con ataque intensificado. Para dejar vulnerable al enemigo. Cosa que se agradece mucho luego ya. Por los demás ítems que se le van pillando. Con paz letal. Pura velocidad de ataque. Es que te doy de hostias. Y tengo mucha más velocidad de ataque. Y encima. Digamos que. Paso el límite. De máximo de velocidad de ataque. Y entonces flipas. Y por otra parte. ¿Vale? Pues está. Esas dos runas. O si vas a jugar con una kill más defensiva. Pies veloce. ¿Vale? Para tener más sustain en línea. Y en cuanto a ítems. El crear grietas. Siempre. ¿Vale? Que encima depende del daño. De la vida máxima que tenga el enemigo. Gracias a ello le haces más daño. Sin más. Y por nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. ¿Vale? Espero que os haya rentado mucho. Como os dije al principio del vídeo. Hago coach privado. Para aquella gente que se pide un modelo. Se bajó en divisiones. Quiera aprender. O mejorar con cualquier campeón. O quiera mejorar su micro game. Y su macro game. ¿Vale? Algo muy muy importante. Para subir divisiones. ¿Vale? Para ello contactad conmigo en la descripción. Por mi grupo de Whatsapp. Por mi Discord. O por mi Instagram mismamente. ¿Vale? Me hablo por ahí. Y ya está. Dicho esto también. En la descripción tenéis mi link de Twitch. ¿Vale? Hago sorteos. Directos. Juego con suscriptores. Y también tenéis el link de Gbest. ¿Vale? Que os aconsejo que le echéis un ojo. Que me hace mucho la pena. Y por nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente.